Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estamos acá porque vamos a hacer un pequeño unboxing. Este producto lo compré con mi dinero. Es de, como pudieron ver en el título, es de la marca Taracón y lo pueden pillar en Chile Pesca Mosca. Lo compré porque tiene un precio bastante bueno y lo que vi en la foto les va a sorprender a mí. Espero que me sorprenda porque nunca lo ha visto en vida real, pero se ve muy parecido al chinguillo Frabi que tenía. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo para que lo vean. Lo vendí, pero el pelo de ese chinguillo es que hay que comprarlo por amaso. Entonces la llegaba para acá y lo dispuesto al final lo hacían un poquito caro. Más caro que 22 mil pesos. La ventaja de ese chinguillo es que era engomada y era muy liviano. Y se transformó en mi favorito, a pesar de que no era el más estiloso, con más cosas. Compré unas bolas también de Trunsteno. Ahí está el chinguillo. Vamos a ver qué más hay. Efectivamente. Más bolas de Trunsteno para hacer moscas. Voy a dejar un link acá donde pueden comprarme moscas. Vendo un set. Ya no vendo moscas individuales para lo que se están preguntando. Aquí está el chinguillo. Noté que era un poquito distinto al que tenía el Elfraville porque en la foto se veía cuadrado. Y efectivamente es cuadrado, pero tiene la ventaja de que es tela engomada. Y como mencioné en ese vídeo y mencionado en otros vídeos también, la ventaja de la tela engomada es que no daña el pez, no se nos enreda el nuestro anzuelo. Yo pesco full sin rebada. Si tú pescas con rebada, tu experiencia puede ser distinta. Se siente bastante livianito. Tiene un marco de aluminio. Tiene como un borde con algún relleno o una espuma. Lo voy a mostrar ahí. Seguramente para hacerlo flotar, la verdad no lo sé. Vamos a ver si flota. Si flota les voy a mencionar. Lo voy a estar probando justo con la caña. Esto de acá es elasticado. Viene con esto colgando elasticado. Con además un aldaba o algo para colocárselo colgando. Yo esto lo voy a sacar y lo voy a dejar instalado en mi sistema de retrieve. El mango no es igual al Fraville, es similar. No es redondo tampoco. Pero este del chinguillo cuesta 22 mil pesos. Si se quedan en sintonía, les voy a mostrar cómo se compara con el que actualmente tengo. Que también hice un unboxing. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo. Y lo que no me gusta del chinguillo es el keeper es que la tela es normal y no es engomada. Es una tontera, pero déjenme mostrárselo. Ya, este es el keeper. Si se fijan son muy parecidos. El largo es casi el mismo. Si es que no es igual. El ancho en la parte más ancha de este es como este. Pero este sigue siendo más ancho. Y el fondo, el keeper, le gana el largo de malla. Pero este es el que voy a andar rocanroleando en la carretera austral. Y este es el que va a estar usando mi señora. Este sigue siendo un poquito más liviano. Esta madera es muy linda. Pero vamos a probar este. No sé si será más liviano. Como no puedo hacer la comparación con el Fraville que no tengo acá. Sin embargo, he notado, para los que se están preguntando si pueden pillar algo igual al Fraville, porque este no es igual. Es similar. Me parece que los amigos de Grey Fox Outdoor lo están trayendo. El modelo es el Raptor. Hay distintos modelos de Raptor. El que es parecido, parecido. O casi igual. No sé cuál es el modelo. Pero productos de Grey Fox Outdoor lo pueden pillar en Fly Fishing Store, en Rutas del Maule, en otros sitios más. Esos son los que recuerdo en estos momentos. Pero este, por 22 mil pesos, lo pueden pillar en Chile Pesca Mosca. Es de la marca Dragón. Y como les comentaba, tiene la malla engomada. A lo mejor eso lo hace un poquito más pesado que este. Pero es muy poco. Se siente, sí. Así que deben ser por lo menos 100 gramos para poder sentirlo. O sea, si son 30 gramos, uno no lo siento. Por lo menos alguien no ha acostumbrado a pesar con la mano. Pero... Debe ser por ahí 80 gramos. En fin. Eso es lo que les quería mostrar. Es el unboxing que tenía. No es muy grande. Tampoco es muy chico. Y si fijan, es muy parecido a este. Para nivel de competencia me hubiera gustado algo más redondo. Pero Dragón todavía no tiene en su stock de productos algo un poquito más competitivo. Sí sé que los amigos de Vision están haciendo uno competitivo. No sé si Chile Pesca Mosca lo irá a traer. Pero si lo llega a traer y lo llega a comprar, les aviso. Aunque por lo que queda temporada no creo. Ahora estoy haciendo compras muy, muy precisas. Bueno, este es el unboxing entonces. Mostrando este detalle. Lo que yo voy a hacer es hacer un cambio acá. Para que este lo use mi señora. Pero eso es lo que les quería mostrar. Gracias a los amigos de Chile Pesca Mosca por hacérmelo llegar rápidamente. Tuve que pagar despacho. Me lo mandaron por... Ellos mandaron por Starkin y por Chile Express. Me mandaron por Starkin. Nos va a quedar mucho dinero. 4.800 pesos desde Pocón hasta Puerto Montt para que se hagan una idea. Si les gustó el video denle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!